La tendencia de los negocios de este día es Telmex e Infinitum. Los usuarios están diciendo que está esta empresa mucho mejor que otras como Easy o como Total Play y bueno, están dando distintos comentarios en las redes. Pues todo surgió porque reconocieron a Telmex como el mejor proveedor de servicios de América Latina. ¿Ustedes qué piensan de esto? La empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim fue premiada como el mejor proveedor de servicios aquí en la región durante la entrega de reconocimientos de HPE Global Partners Summit Virtual Experience 2020 dentro del marco de Discover Virtual Experience de Hewlett Packard. Esta empresa estuvo premiando a distintas organizaciones por la calidad de sus servicios, la competitividad, la experiencia que tiene y la innovación y le tocó a Telmex ser premiada. Ustedes han de recordar que en los últimos días Easy, Total Play y otros como Axtel han sido criticados por fallas en sus servicios. ¿Ustedes qué piensan de este reconocimiento? Hoy Hewlett Packard está premiando a Telmex por la innovación y la calidad de sus servicios y las redes sociales están ardiendo en comentarios. Rusia, aunque usted no lo crea, está registrando la primer vacuna contra el COVID-19. Pero hay dudas de científicos. Esto es parte de la noticia del día porque ya saben que la vacuna es un tema que a todos está. Todos estamos pendientes de qué sale, cuál es la innovación. Y bueno, el presidente ruso ya afirmó, Vladimir Putin afirmó que la vacuna es eficaz y otorga inmunidad estable. Estas fueron las declaraciones del presidente de Rusia y explicó que su hija ya lo probó y que estará a disposición del público a partir de enero de 2021. La Organización Mundial de la Salud dijo que la vacuna deberá seguir los trámites de precalificación y revisión, por supuesto, que marca el organismo y los expertos y científicos están dudando de esta nueva vacuna. ¿Ustedes les da confianza? Más allá de los prejuicios, yo considero que no hay que tener prejuicios contra naciones ni contra personas. Más allá de que si proviene de Rusia o no, consideran que estos tiempos son los adecuados. ¿Ustedes confiarían en la vacuna de Rusia? Coméntenmelo. El resumen de noticias comienza con la sanción de la Comisión Federal de Competencia Económica que ofrece a Santander y a otras distintas instituciones bancarias. Sancionó por dos concentraciones que no fueron notificadas cuando legalmente debieron hacerse. Por un lado, se impuso multas por un total de 2.172.000 pesos a Banco Santander México y a Santander Merchant Platform Solution, Santander Global Facilities y USB American Holdings Company. Y por otro lado, también sancionó con 868.000 pesos a KKR, Rainbow Aggregator y Coty Inc. Estas son instituciones que también fueron sancionadas por la COFESE. Las tiendas de autoservicios siguen en números rojos. En julio, las ventas en términos nominales a tiendas iguales de Lantat, que son las ventas comparables que consideran todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación negativa. ¿De cuánto creen? 9.1%. Las ventas comparables cayeron a tiendas totales que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses. El decrecimiento fue de 6.5%. Caídas importantes en las tiendas de autoservicio durante julio. Y bueno, las ventas acumuladas ascienden a 691.000 millones de pesos. Y actualmente, más bien al cierre de 2019, todas las tiendas departamentales de autoservicio. Aquí está Liverpool, aquí están tiendas como Soriana. No está Walmart dentro de Lantat, eso sí. Pero bueno, Lantat tiene cerca de 62.000 tiendas registradas. ¿Qué les parece? Díganme a quién le van a dar la medalla del día por la información más relevante. Pónganme voto por y en un momento más los leo. El COVID-19 crea oportunidades en la industria automotriz. KPMG dice 83% de los ejecutivos automotores consideran que los reguladores y las políticas de la industria impulsan las agendas tecnológicas de los fabricantes. Los motores de combustión interna dejarán de tener la mayor participación del mercado y se prevé que las personas se alejarán del transporte público y estarán dispuestas a invertir en vehículos propios para sentirse seguros. Todo esto como parte de los cambios que trae la industria, que trae a la industria automotriz el COVID-19. ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente noticia? Y me van diciendo por quién votan. Porter Novelli y Global Situation Room amplían alianza. Las dos organizaciones están lanzando una serie de servicios de gestión de crisis como parte de la expansión de su relación estratégica. La consultora global de comunicación y propósito Porter Novelli y la compañía de asuntos públicos Global Situation Room anunciaron que ampliarán su colaboración existente y se unirán a esfuerzos para ofrecer a los clientes herramientas nuevas que les ayuden a mitigar y manejar los riesgos actuales. Esta alianza se expande, expande uno de los equipos de gestión de la reputación más poderosos de la industria encabezados por antiguos funcionarios de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional.